Si aquí está tu mamá, ¿qué sería lo primero que le dirías? ¿Otinero? Sí ¿De qué? ¿Qué sería lo primero que saldría de tu corazón? ¿Otinero que saldría de mi corazón? Sí ¿Sangre? No, 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 tienes que decirle ¿Decile? Sí, ¿qué le dirías? Le diría... Muchas gracias Gracias Sí Gracias Gracias por haberte dejado un hospicio de huérfanos, por haberte abandonado No, no Gracias por haberme regalado los nueve meses en asintotantes de mi vida Gracias porque no me abortó Algo me tenía que querer Me guardó otros nueve meses en su vientre Aguantó dolor, incomodidad Tal vez ese era el único propósito de ella Traerme al mundo Y lo hizo Yo no sé por qué ella me abandonó Yo no sé si no tenía dinero No sé si tenía miedo No sé si la obligaron Pero lo único que sé Es que me guardó nueve meses ¿Cómo no darles las gracias de haberme dado la vida? El resto No es ni tu vena Esa Dios lo arregla Me dio la autotunidad de conocer este mundo Me dio la autotunidad de ser nacido tanto que los ángeles La vida es el mejor regalo que tus padres te dieron Es tan valiosa Que la cuidas Es tan valiosa que gastarías todo tu dinero Para sanar, curarte Ese es el regalo Ese es el regalo ¿Sabes? No existe un tatá perfecto No existe una nana perfecta Porque ni siquiera tus padres te trajeron a este mundo O sea, te pensaron Pensaron Ni siquiera te dieron a escoger cuando naces La hora Ni qué sexo vas a hacer Porque tú primeramente naciste en el corazón de Dios Él te dio la vida